Solo contigo las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo no puedo volar sin temor a caer En el mar del olvido y no hay espacio vacío Contigo entre tu cuerpo y el mío Todo desconocido entre tu cuerpo y el mío Juliana, Juliana sí, Juliana vine, Juliana vine En el nombre de Jesús De frente y sin temor, sí, esto